Va a venir el centro por parte de Llore, desaparece Benegri para cabecear, también está Gianfranco Alala, va a venir el centro por parte del Palermitorio, se defiende todo Racing, reitero que le va a pegar esta pelota a Llore, lo van a buscar por arriba, lo van a buscar a Benegri, va a centrarle en busca del primero en el partido, va a venir el centro, está Gallegos para darle también, prefiere jugar con Llore que mete el balón pasado, segundo palo y cabezazo, la pelota entra, gol, 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 gol. De Central Español que encuentra con el centro al área, un balón con suspenso, ejecutado por Llore para encontrar al más petiso, en búsqueda del cabezazo para que en el segundo palo aparezca Sebastián Gallegos, no, Miranda finalmente para empujar la pelota, está ganando Central Español, Central Español 1, Racing 0, Miranda sorprende, Central que ha hecho una gran segunda vuelta, se ilusiona para seguir en la pelea. Y Miranda se había quedado solo en la media luna, en el centro de Johnny, bien servido, aparece por detrás, solo aparece Agustín Miranda que pone la apertura del score, está ganando Central Español 1 a 0 en Terracín. Sport 890 más, mucho más. Corría por la pelota Mauricio Alonso, el balón se pierde fuera lateral, lo va haciendo rápidamente Echeverry, Echeverry juega con Gianfranco Alala, Alala, va entregando para Sebastián Gorga, van dominados por el primer marcador central del equipo para el Arbitano, va jugando con Jones, Jones toca para que aparezca Miranda, Miranda para Gallegos, sigue con la pelota el 10, el cruce, cierra atrás, otra vela va consiguiendo Gallegos que controla, sigue con la pelota Sebastián, lo encierra entre dos, y el camino, termina, siguiente inverso, ahora para el perro del Vitero, tiene que jugar a Central, le queda otra, ahí va apareciendo Gorga para recibir, Gorga otra vez para Gallegos, la va pidiendo por el medio, Matías Jones, esferico controlado por el 7, sigue con la pelota Gallegos, lleva la cama para Echeverry, Echeverry, la mueve para Alonso, estaba fuera para mí, cuando tocaba Mauricio, recupera Alejo, ganó que le va quedando la joya Cacenera, sigue con la pelota Alejo Cruz por el primer y va, jugando en el medio para Michael Ferreira, sigue con la pelota Ferreira, agachó, va Michael, va derecho, echa izquierda, le prendió el arco, gol, 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 de Racing Club de Montevideo, aparece Michael Ferreira, para meter la diagonal hacia adentro, remata cruzado, y vencer al arquero para Erbitano, un gol clave para Racing, para meterse en el juego, y evitar la presión que le genera Danubio, buscando ascender, gol clave en el partido, Michael Ferreira, al minuto 32, Racing 1, Central Español 1. La jugada la inició a Alejo Cruz por izquierda, le puso velocidad al ataque, muy buen pase para Michael Ferreira, que define de gran manera, no pudo hacer nada Fuentes, estamos 1 a 1 entre Racing y Central. Sport 890 más, mucho más.